Hola, hoy voy a comenzar haciéndote una pregunta y es ¿qué diferencia de color ves entre este y este? Ninguna, no caes que te busques aquí los tres pies al gato, no hay ninguna diferencia de color, son exactamente iguales. Pero ahora imagínate que cambio este color por este otro, aquí ya se ve una diferencia, y si lo cambio por este otro aún se ve más diferencia, y si lo cambio por este otro más diferencia, y si lo cambio por este otro más diferencia, y por este otro más diferencia, y por este otro más diferencia, para, 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 Dani, para, para que nos vamos a ver locos, bueno, por lo menos yo, ¿vale? Si te das cuenta, este, que es el color objetivo, no ha cambiado, pero este sí que ha cambiado, diferentes colores y tonalidades. Y ahora aquí la pregunta es, vale, Dani, muy bien, pero ¿cómo se mide la diferencia de color? ¿Cuánto sé yo, o cómo sé yo, cuánto de cerca o lejos está un color del otro? ¿Y qué dicen las normativas sobre ello? Pues justamente de este curso voy a hablarte sobre ello. Voy a explicarte cómo funciona la ciencia del color aplicada a la industria gráfica, para que sepas cómo funciona la medición de color y cómo medir las diferencias del color. Y no te preocupes, aunque haya dicho la palabra ciencia, ya verás que este curso lo voy a explicar de una manera muy sencilla y de fácil entendimiento, para que cuando llegues al final del vídeo, espero y deseo que, aunque sea interiormente, digas, gracias, Dani. Ahora sí que he entendido cómo funciona la colorimetría y cómo funciona la medición de diferencia de color. Creo que es un tema muy importante que lo aprendas tanto tú como las empresas del sector gráfico. Además, este es un primer curso de una serie que voy a realizar que tiene que ver con la ciencia del color aplicada a la industria gráfica, con lo cual ya verás que poco a poco iremos subiendo de nivel y en la complejidad, más que en la complejidad, en los conocimientos. Este es el primer curso, como te he dicho, que tiene que ver en cómo medir el color y cómo medir la diferencia del color. Para ello, además, voy a utilizar en los ejemplos, me voy a basar en lo que es la normativa 12.647.2 de impresión offset, para que, además, todos estos conocimientos que te voy a estar explicando los puedas poner en funcionamiento, aparte de que lo aprendas, los puedas poner en marcha en la empresa donde estés trabajando. Creo que es información de muy alto valor y que te va a servir tanto a ti personalmente como en la empresa que trabajes. Como sabes, mi finalidad no es otra que aprendas cosas nuevas y, sobre todo, que aprendas a trabajar correctamente, tanto tú como las empresas de sector gráfico, para que consigan ser más rentables y productivas. Por eso, creé este canal de YouTube, que, por cierto, te recomiendo que te suscribas, si no lo estás ya, para que estés al día de estos cursos y formaciones que voy realizando. Y, como sabes, es formación totalmente gratuita y de muy alto valor. Con lo cual, te recomiendo que me sigas, que continúes viendo los vídeos, que pongas comentarios, si quieres alguna duda o lo que sea, y que le des al like si te ha gustado el vídeo. Por supuesto, sé que muchos me estáis enviando emails con dudas o cosas que están muy bien, pero también podéis ponerlo en los comentarios para que más usuarios puedan acceder a esas dudas y a esas respuestas que os voy comentando. Como sabes, mi nombre es Daniel López. Soy el director técnico de IDESOFT, la consultoría de color y automatización. La consultoría que te ayuda a ti y a las empresas del sector gráfico a ser más productivas y más rentables. Ahora pongo la intro y vamos a comenzar, o voy a comenzar a realizar este curso para enseñarte a ti y a las empresas del sector gráfico cómo funciona la ciencia del color y cómo medir las diferencias de color. ¡Vamos a ello! Bueno, ahora voy a comenzar a explicarte, como te he dicho en este primer curso, cómo funciona la ciencia del color aplicada a la industria gráfica. Y para ello voy a comenzar con esta imagen que estás viendo aquí para que comiences a entender cómo funciona. Existen diferentes espacios de color, pero en la industria gráfica el que se utiliza desde siempre es el espacio de color Cielab, que es este que estás viendo en la pantalla. Como ves, este es un espacio de color que es tridimensional y aquí están todos los colores que podemos ver. Bueno, cada uno luego ve diferentes, tiene diferentes percepciones. Pero aquí están todos los colores que podemos ver. Y como es lógico, al ser un espacio tridimensional, necesitamos trabajar con tres coordenadas para poder posicionarnos dentro de este espacio de color Cielab. Y estas coordenadas se llaman Lab, L-A-B. Como ves en la imagen, el L significa la luz, es un número que va desde negro a blanco, el A va desde el valor menos a positivo, o sea, desde negativo a positivo, y va desde verde a rojo, y lo que es el B que va desde azul a amarillo. Es importante que aprendas el valor L-A-B, porque es el que vamos a utilizar en todos estos cursos, que es para posicionar el color dentro de este espacio tridimensional. Siempre que necesitamos posicionar un color, necesitamos una coordenada L-A-B, que es donde nos indicará en qué posición está ese color. Y ahora te preguntarás, vale, Dani, ¿y cómo obtengo ese valor L-A-B? Bueno, bien porque la normativa indica, o si no, porque necesitas medir el color. Y para poder medir el color, necesitas o un espectrofotómetro o un espectrodensitómetro, un dispositivo de medición que permita medir el color y nos indique el valor L-A-B, o sea, en qué posición está ese color dentro de este espacio tridimensional. ¿Vale? ¿Lo has entendido? En la industria gráfica se utiliza el espacio Cielab, es un espacio tridimensional, y necesitamos una coordenada, un valor L-A-B, para poder posicionar esos tres valores dentro de este espacio tridimensional. Por ejemplo, un valor L-A-B podría ser este, que ahora ves aquí en pantalla, y este valor estaría, por ejemplo, posicionado aquí. ¿Vale? Cada color tiene su posición dentro de este espacio de color Cielab. ¿Vale? Ahora ya tenemos lo que es la base-base, que es conocer que se utiliza el espacio Cielab, y ahora, por ejemplo, voy a cambiar la imagen, ¿vale? Y te voy a poner esta imagen, que sería el espacio Cielab, en un valor L concreto, y en dos dimensiones, para poderte explicar de una forma más clara y que lo veas más sencillo, cómo funciona el cálculo de medición de diferencia, perdón, de diferencia de color. ¿Vale? Entonces, ahora imagínate, por ejemplo, que tenemos un color objetivo. ¿Lo ves? Ahora te lo he marcado, voy a ampliar la imagen para que lo veas más claro. Imagínate que tenemos este punto de aquí. Este punto de aquí sería nuestro color objetivo. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, imagínate que hemos hecho una medición de color, o bien con un espectrofotómetro, o bien con un espectro densitómetro, y tenemos el valor L-A-B que hemos medido. ¿Vale? Y ahora la pregunta es, imagínate que voy a poner este otro punto aquí, ¿vale? Este otro punto, el que ves aquí, este sería el valor que hemos medido, y el de aquí abajo sería el valor objetivo, ¿vale? El color objetivo. ¿Vale? Y ahora tenemos una distancia, ¿vale? ¿Ves esta distancia? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia de color? ¿Cómo se hace? Bien, para ello, se utiliza una fórmula matemática, ¿vale? Se utiliza lo que se llama el delta E. De delta E existen diferentes fórmulas matemáticas. Yo, en este primer curso de hoy, te voy a explicar cómo funciona el delta E76, que es la que durante los últimos años más se ha utilizado. ¿Vale? Poco a poco, como te he comentado, iré haciendo más cursos, y te iré explicando otras fórmulas matemáticas, y cuál utilizar en cada caso. Como te he dicho ahora, vamos a utilizar la de delta E76, que esto lo único que hace es medir la distancia entre dos puntos, en este caso, entre este punto y este otro punto. Y si te das cuenta, la distancia que hay es de tres deltas. ¿Vale? Para ello se utiliza, hay una fórmula matemática, ¿vale? La puedes buscar en Wikipedia o en Internet, es esta de aquí arriba, que ves. Se utiliza esta fórmula matemática, poniendo el valor LAB1 y el valor LAB2, y a partir de aquí nos indica la distancia. ¿Cómo funciona la fórmula delta E76? La fórmula delta E76 funciona en la distancia entre dos puntos. En este caso, yo he puesto este punto aquí, pero si midiéramos otro color, que imagínate que estuviera aquí, como ves, aquí abajo, ahora tendríamos también tres delta E76, o en este caso cuatro, perdona, cuatro delta E76, pero también estaría dentro del mismo círculo. ¿Vale? Yo aquí ahora he creado un círculo, como ves, ¿vale? Que este sería el tope de cinco delta E76, y podría ir midiendo diferentes colores, diferentes valores de color. Uno estaría a tres deltas, el otro estaría a cuatro deltas, otro estaría a cinco deltas, el otro a siete, el otro a tres, ¿vale? Y siempre estarían unos dentro del mismo círculo y otros fuera. O sea, como te he dicho, el delta E76 mide la distancia entre dos puntos, entre uno que hemos puesto como objetivo y el que hemos medido, y a partir de ahí nos indica la diferencia o la desviación de color que hay. Por supuesto, cuanto inferior sea el delta E, significa que los puntos están más cercas y nuestra percepción de diferencia de color será mucho menor. Cuando el delta E es grande, nuestra percepción de diferencia de color está claro que será muy grande. Por ejemplo, la normativa 12.647 barra 2 indica que el tope de desviación son cinco deltas. Luego, cada empresa lo puede adecuar a su control de calidad que quiera utilizar. ¿Vale? Pero es importante que sepas, ¿vale? Que tenemos una coordenada, otra coordenada, y que la diferencia de color, la distancia que hay, se mide por delta E. En este caso, la fórmula delta E76 mide la distancia entre dos puntos. Cuanto menor es el delta E, más cerca estamos de un color con otro. Y cuanto mayor es, por supuesto, pues más desviación de color habrá. ¿Vale? Vuelvo a resumir. Te voy a explicar resumido. Ya te digo, quiero que lo entiendas de una forma muy sencilla. El espacio de color utilizado en la industria gráfica se llama Cielab, que es un espacio tridimensional, donde están los colores que nosotros podemos ver. Para posicionarnos en este espacio tridimensional necesitamos tres coordenadas. Valor LAB. Para obtener este valor LAB, necesitamos un aparato de medición, espectrofotómetro o espectrodestitómetro, para que nos indique el valor o la coordenada donde está este color. ¿Vale? O sea, el valor LAB donde está este color. Y luego, cuando tenemos dos coordenadas, dos valores LAB, para saber la distancia que hay entre uno y otro, utilizamos, utilizamos la fórmula delta E76. ¿Vale? Que como te he dicho, la fórmula delta E76 solamente mide la distancia entre dos puntos en este espacio tridimensional. ¿Vale? Como te he comentado, quería que fuera un curso sencillo, ¿vale? Y te digo que poco a poco vamos a ir subiendo el nivel. Ya verás que tus conocimientos se van a ver ampliados y mucho, eso espero, conforme vayamos subiendo el nivel. Bueno, espero que hayas disfrutado con el vídeo y no cierres, no. Espero que hayas disfrutado y que hayas aprendido. Si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, suscríbete a mi canal para estar al día de los vídeos y formaciones que voy realizando de forma totalmente gratuita y, por supuesto, ya lo sabes, si quieres que tanto tú como tu empresa crezca, avance, sea más rentable y productiva, contacta conmigo. Yo estaré encantado de poder ayudarte a que lo consigas, a que consigas que tu empresa sea más rentable y sea más productiva. Así que ya lo sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero. ¡Gracias!